Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Muncher se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Muncher Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Hoy tenemos de vuelta en el estudio a la doctora Sheila Thomas de Ópticas Muncher. Y doctora, no sabe cuánto la extrañamos en el programa pasado. Hola a todos, recuerdo que hablamos un poquito la última vez de presbicia. Así que bueno, primero que todo, bienvenida. Y un poquito tal vez podemos hacer un resumen antes de entrar en el tema de hoy sobre qué era la presbicia para la gente que no pudo vernos. Así es. Muchas gracias otra vez por la invitación. Mucho gusto. Y vamos a recapitular un poquito sobre la presbicia. La semana anterior habíamos hablado sobre que la presbicia es un defecto refractivo que nos impide enfocar las cosas o los objetos cercanos. Hoy vamos a hablar un poquito de la presbicia asociada con la miopía. Ok. En este caso, bueno, estábamos conversando antes que la miopía es un defecto refractivo, así como hay muchísimos otros. Así es. Entonces, hay casos en los que una persona puede tener presbicia y también miopía. Entonces, queremos conocer qué pasa en este caso. Ok. Entonces, para saber, la miopía es la dificultad de enfocar de lejos. Ok. Básicamente, la miopía nos acompaña desde la infancia, adolescencia, hasta el resto de la vida, a menos de que el paciente se realice una cirugía para corregir este defecto refractivo. Cuando se asocia a la presbicia, normalmente el paciente miope retarda un poquito la presbicia. Ok. Entonces, cuando el paciente miope tiene como entre los 45 años más o menos, dependiendo de la graduación que tenga, es ahí donde empieza a notar que le cuesta ver de cerca. Porque normalmente una persona que no es miope, cuando tiene presbicia, ¿cuándo empieza a notar? Casi que a los 40 años, exacto. Y cuando tiene miopía, entonces la presbicia se atrasa un poquito. Se atrasa un poquito más. Ah, qué interesante. Exactamente. Ok. Entonces, quiere decir que una persona que tiene ambas cosas, le cuesta enfocar de lejos, pero también de cerca. O sea, se sacó la lotería. Así es. Entonces, antes de los 40 años, ve perfecto con sus lentes para ver de lejos y de cerca. Ya después de los 40, 45 más o menos, según la graduación del paciente miope, empieza a tener dificultad para enfocar de cerca y lo que hace al principio es se quita los lentes. Entonces, el paciente piensa que ve bien de cerca quitándose los lentes. Es ahí donde el optometrista ya indica que no logra enfocar o que no logra ver igual con los lentes que utilizaba antes para ver de lejos y ver de cerca. ¿Y hay alguna manera en la que podamos prevenir la miopía o es algo que va a pasar si nos toca? Si ya tenemos algo genético o lo provocamos, ¿por qué sucede la miopía? Ok. Y la miopía se da por varias causas. Una de ellas también es genética. Sin embargo, le comentaba yo a usted ahora que los defectos refractivos a veces es como inesperado, ¿verdad? Y con este mundo digital que tenemos ahora, todo eso viene afectándonos. O sea, la pantalla. También, exactamente. Y cómo puede alguien, entonces, como disminuir el efecto que tiene en la pantalla. Recuerdo que habíamos conversado algo, ¿verdad? Hace como dos o tres programas de la luz azul que hay manera de protegernos. Exacto, disminuir un poquito el daño. Principalmente es a la hora de hacer el enfoque de cerca, de que usted está leyendo, no pegarse las cosas tanto, sino tratar como tener una distancia prudente a la hora de trabajar en visión cercana. Y también protegerse de la luz azul como lo hablábamos en el programa anterior. Entonces, sí es importante que todos estos dispositivos digitales, a la hora de que los utilicemos por largo tiempo, tengamos protección a la luz azul. Ok. Y entonces, una persona cuando está comenzando con síntomas de miopía, ¿cómo se da cuenta? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Porque seguramente cuando ya está muy adelante, muy avanzado, muy fácil darse cuenta. Pero, ¿cómo podemos detectarlo a tiempo para empezar a utilizar lo que sea que tengamos que utilizar? Ok. Al principio, entonces, llegan donde uno y le dicen, es que tengo que hacer así para poder ver... El típico que yo no veo... Ya no veo el bus cuando viene. Y así, entonces, ese es como el signo principal, de que usted tiene que definir un poquito el sueño para poder enfocar las cosas de lejos. Por eso, es sumamente importante realizarse el examen mínimo una vez al año. Una vez al año. Ok, perfecto. Sí, antes estábamos conversando también que la única manera de darse cuenta es haciéndose el examen. ¿Ustedes en óptica de Monk, qué tipo de exámenes, cómo se llama? Ok, el examen de optometría es un examen completo, ¿verdad? Que se realiza mínimo una vez al año, a excepción de algunos pacientes que se les recomienda cada seis meses, ¿verdad? Principalmente pediátricos. Ok, perfecto. Y bueno, si ustedes quieren saber más sobre temas de miopía y en específico de presbicia, sigan viendo nuestros programas con la doctora Sheila Thomas, porque todo este mes vamos a estar conversando al respecto. Fue un gusto tenerla con nosotras. Gracias por la invitación.